¿Qué tal? Me llamo Elder Price. Permita que le enseñe un libro que le va a encantar. ¿Qué tal? Me llamo Elder Grant. Es un libro sobre América de más de un siglo atrás. En él hay partes muy, muy guays. Verá que con un libro así su vida va a cambiar. ¿Qué tal? Me llamo Elder Grant. Me permite que le enseñe un libro de Jesús. ¿Qué tal? Me llamo Elder Grant. Sabe que vivió en América Jesús también. Que sí, lo pone todo aquí. ¿Qué tal? No, no tiene que pagar. Es gratis, ve que bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me llamo Elder Smith. Sin compromiso tenga el libro y ya se lo leerá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se lo dejo aquí. Hay partes que le pueden ser de gran utilidad. ¿Qué tal? Me llamo Elder Smith. Sí, Jesús. Qué mono su salón. ¿Qué tal? Sí, que le va a encantar. ¿Saba? ¿What's up? ¿Cómo va? Me llamo Elder White. Sí, sí, José. La clave de la vida eterna sale aquí. ¿Qué sí? La eternidad. La dio Jesús. Le encantará. ¿Qué tal? Ding dong. Y si me deja entrar podré enseñarle cómo va. ¿Y hablar? No. Muy bien. Me voy. Adiós. Se condenó. Perdón. Verá que con un libro así su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar. ¿Qué tal? ¿Quiere cambiarse de religión? Traigo un libro gratis que escribió Jesús. No, no, Elder Cunningham. No es así. Ya estás inventándote cosas. Tú sigue el diálogo oficial y ya. Elder es el Señor Xenó. ¿Qué tal? Xenó. Me llamo. Elder Cunningham. Permita que le enseñe nuestro libro de Jesús. ¿Qué tal? No ha de pagar. ¿Qué bien? Ni yo. ¿Qué no? Verá que con un libro así su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar. Su vida no me se hazo. ¿Qué tal? Un día morirá. ¿Qué tal? Pero este libro le podrá borgar la eternidad. ¿Quién puede aprovechar? ¿Qué tal? Que traigo un familiar. ¿Qué tal? Créame que con un libro así. Su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar. ¿Qué tal? Su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar el libro de mormón. Su vida va a cambiar. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nosotros somos Camina, somos el cámara y el iluminador de otros vídeos de Kini Producciones. Hemos estado con ellos desde Alexander Hamilton hasta este vídeo. Queríamos deciros que vamos a estar próximamente en redes sociales para que podáis también ver nuestro contenido. Un placer estar aquí con vosotros y esperemos que os guste el vídeo. El placer es nuestro, así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!